Tras la victoria ante Delfín por la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Pro, Barcelona retornó a los entrenamientos este lunes en el estadio Banco Pichincha, y ya piensa en su próximo rival. El equipo torero enfrentará a Independiente del Valle este miércoles a las 7 y media de la noche en el estadio Atahualpa. Tras el partido ante Delfín, Barcelona presentó novedades médicas, tal como lo indica el doctor Andrés Arce, jefe médico del club. Los resultados de los exámenes del día de hoy, que es Mario Pineda y el equipo Díaz, fueron bastante alejadores. En los próximos días nos tendremos presentes nuevamente en la carrera de la Liga. William Riveros, Tim Agulo y Michael Arroyo se encuentran revisando terapia física y asimismo en los próximos días nos tendremos que nosotros nos iniciar. Barcelona Sporting Club logró llevarse también el segundo clásico del año, en esta ocasión en condición de visitante. Las toreras vencieron 2-0 a las eléctricas con dos goles de Johandri Monsalve, capitana del club. Eso fue todo en BSC News. No se pierdan BSC TV, el programa oficial del ídolo. ¡Gracias!